antes que nada recordar que estoy haciendo un sorteo de cualquier skin de 1350 rp tanto para latan como e west para participar sólo tienes que suscribirte y comentar en el vídeo que te voy a dejar en la tarjeta de aquí arriba el sorteo lo haré en directo el 15 de diciembre mucha suerte vale pues muy buena gente soy dare y bienvenidos a otro vídeo de league of legends esta vez voy a intentar ayudar a un suscriptor a mejorar y intentar subir a platino nuestro querido amigo lumpi en el lord conocido como el pollo fk juegas ya con su por y me dijo que le echara un vistazo a ver qué es lo que podía mejorar así que vamos a ello vale en primer lugar podemos ver que la partida duró 41 minutos y medio algo que ocurre demasiadas veces en oro las partidas no tendrían por qué durar tanto vale normalmente una partida con que dure media hora 35 minutos es más que suficiente y vemos que se hizo un 2 5 21 una puntuación bastante buena sobre todo teniendo en cuenta la puntuación que hicieron los demás y sin embargo perdió porque bueno eso es lo que vamos a ver ahora vale en primer lugar vamos a ver las runas y los objetos porque es más fácil de corregir en primer lugar vemos aquí que las runas en principio están bien toda hay gente que se cambia alguna cosilla que otra pero en general está bien sobre todo lo más importante es el cometa arcano la trascendencia y la perspicacia cósmica los objetos ya estoy viendo cosas que no son óptimas por ejemplo las botas ha decidido elegir botas de penetración porque esto no es óptimo a ver tu trabajo como support es sobre todo dar utilidad y visión esas son tus dos misiones principales tú con las botas de hechicero lo que vas a hacer es más daño y a no ser que seas un support esencialmente de daño como puede ser por ejemplo brand a ti estas botas no te deberían interesar tú lo que tienes que intentar es llegar al 40 por ciento de cooldown para aportar la mayor utilidad posible vale entonces cuando culo no tienes aquí tienes un 20 por ciento con dos objetos más el 10 por ciento de esto es decir no llegas al 40 por ciento ni siquiera llegas al cap vale no ya es el 35 con esto es lo que deberías hacer con las botas de cooldown que además son más baratas y después coger la build core de todos los sacos support porque prácticamente todos se le hacen igual es lo que hacen hacerse la pistola de hielo que da un 20 por ciento de cooldown te da maná y además te aporta mucha utilidad cosa que le falta saco y además la puedes utilizar utilizando tu invisibilidad cosa que está muy bien vale porque es una de las debilidades del objeto que tiene poco rango después para hacer daño el único objeto que se va a pillar saco porque hará muchísimo daño con un único objeto es la máscara vale porque las cajas irán aportando ese daño porcentual y cada vez hará más daño y el objeto no es caro estos objetos y está bien porque aporta utilidad pero sería si acaso para pillárselo de último objeto es lo que pasa pues que normalmente lo que se pillan es el morelo para aportar la reducción de curación vale pero bueno este objeto también está bien esa sería la build core pero la build puede cambiar según según los enemigos que haya el caso de la pistola no la pistola sí que te la pillas siempre porque un 20 por ciento de cooldown y está muy bien y aporta mucha utilidad esos objetos lo que hay que pillar siempre pero la máscara quizás te podrías pillar el morelo antes por ejemplo aquí podemos ver el equipo enemigo tiene una soraca tiene un nocturne además con un final de ingenio que aquí se llama al filo de la cordura de latinoamérica aporta mucha curación y además tienen un sueño es decir tienen tres personajes que se curan enormemente y este cura a los demás y además tienen dos objetos tanto vain como leona tienen objetos para curarse más y sin embargo podemos ver que ninguno de tu equipo ha cogido ante hill la única que cogió ante hill fue leblanc pero no lo cogió por eso lo cogió porque es su build core vale la build core de leblanc son estos dos objetos y después se acaso este pero estos objetos se los pilla siempre nada más empezar vale no se lo pilló para que coger ante hill se lo pilló porque es su core lo recomiendan entonces posiblemente hayan perdido la partida exclusivamente por esto porque ninguno tenía ante hill más que la pobre leblanc vale ese es el error clave de la partida sin verla es sin haberla visto yo sé ya que perdieron por eso segurísimo ahora vamos a ver los gráficos en cuestión de daño podemos ver que ha hecho bastante buen daño tenía objetos para ello también hay que decirlo pero si tiene bastante buen daño sobre todo para ser un support pero aquí acaba lo bueno porque si vemos daño a torretas tiene 0 en el 0 lumpi imposible prácticamente hacer esto esto es que no le ha dado ni un golpe ni un golpe a la torreta vale y mira leona es que hay que mejorarlo mucho pero es que no sólo en la torreta sino los objetivos en general tanto dragones como varón heraldo no le pegaste ni siquiera un golpe a ninguno es decir no ha ayudado tu jungla a conseguir ningún dragón ni nada esto es el error más grave que te estoy viendo yo ahora vale junto a otro que te voy a mencionar ahora es un error gravísimo tienes que ayudar siempre a tu jungla visión vamos a poner puntuación de visión vale es el mejor junto con leona pero porque todos hicieron poco 37 división al minuto 41 de partida deberías tener como mínimo 70 y 70 sigue siendo poco en este minuto mucha gente sobrepasa los 100 vale entonces esto está muy mal tienes que aportar mucha más visión y vamos a ver porque ya está en poca visión sentinelas colocados 17 un poco sentinelas vale pero sobre todo el mayor fallo que yo vi fue sentinelas destruidos ninguno es imposible que no destruyera ningún sentinela porque tenías la linterna roja y no destruiste ninguno pero bueno que ellos tampoco destruyeron mucho pero bueno esto supongo que todos en el hilo son así entonces si tú te pones a destruir words vas a ganar a toda esta gente que nadie rompe vale después sentinelas de control comprados 2 los rosados vale lo que es para ver esto 2 es muy poco piensa que la gente en master y grandmaster compra de 10 a 14 rosas normalmente por partida vale es decir que están comprando 6 o 7 veces más que tú vale ahora estamos en lejos graf que es la página que recomendé para mejorar y volvemos a lo mismo vamos al apartado de objetivos aquí puedes ver la media te lo he puesto con los platinos porque es donde vas a subir bueno todo lo más sería muy difícil no tendría que ser la liga que está justo por encima y podemos ver que la media los sacos platinos tienen bastante más daño a los dragones esto posiblemente también sea porque los sacos son jungla y a lo mejor esto es injusto pero igualmente tú tienes cero vale tienes que hacer mucho más daño a los dragones esto es porque los estás ignorando completamente o ni siquiera estás ayudando al jungla tuyo cuando los hace vale aquí puedes ver que por ejemplo leona hizo mucho más que tú tú cero y ella sí que aportó en cuanto a las torretas destruidas igual no hace prácticamente nada comparado con otros sacos mira leona todo el daño que hizo la diferencia de ti vale en visión por expuestos al principio no lo haces mal pero luego bajas muchísimo a partir del minuto 20 te pierdes a partir de este minuto es cuando ellos más o menos nos siguen y tú bajas sé que está tanto a partir de este minuto que posiblemente cuando es cuando empieza la gente a reunirse en medio y demás y hacer los team fight y concéntrate en poner word sobre todos en los objetivos en lo que viene a ser el varón los dragones y cercanías después words destruidos este es tu mayor fallo no destruyes ningún word pues mira la media como es la media es en platino 9 destruir al menos nuevos words por por partida tú tienes 0 es muy malo vale contra las habilidades te estás priorizando la q es un error gravísimo siendo shako ap support vale lo normal es que te priorices la caja o la e y yo te recomiendo que te priorices la e porque tiene mucha más tasa de éxito porque haces más daño porque al final subirte la caja sólo es añadir cinco más de daño y reducir un poco el culo aunque está bien pero no compensa que estabilidad se te quede inútil porque si tú estabilidad no la subes sigue siendo muy útil pero si ésta no la subes no te sirve para nada prácticamente vale no te tienes que priorizar esto no te queda de otra y ahora te voy a decir por qué también aquí estamos él el orden de habilidades que suele utilizar la gente vale estos son varios dice el porcentaje de gente que lo utiliza esta es la más popular es priorizarse las cajas pero tiene un 35,8 por ciento de win rate es bastante poco vale esto es fracaso esto fracaso absoluto sin embargo la segunda más usada es priorizando la e tiene prácticamente lo mismo un 6 por ciento nada más menos y mira el win rate 80,2 por ciento un 45 por ciento más es una auténtica locura lo que hace simplemente que una persona priorice una habilidad lugar de otra hace que gane muchísimas más partidas vale hay otra que tiene lo mismo pero se juega muchísimo menos por lo que no es tan fiable vale que es priorizar las cajas hasta el nivel 5 y luego subirse la e esto sigo recomendando esto vale que tenlo en cuenta vale no te voy a analizar los 41 minutos de partida porque sería una locura no te voy a analizar cada movimiento cada pasito que hace al final el saber controlar tu personaje y saber moverte algo que vas aprendiendo a lo largo de muchas partidas y sobre todo viendo a mejores jugadores que tú jugar lo que tienes que hacer es ver chaco supports de mayor nivel al menos master para arriba te recomiendo yo y que veas cómo se mueven donde colocan las cajas que suele ser en las salidas por ejemplo una caja aquí es muy típico para si viene el jungler que te dé tiempo a huir vale sobre todo más ato de carril porque tú siempre te puedes escapar con la q después otro otra típica es la que tienes puesta aquí y si están avanzando ponerla por aquí por aquí por aquí por las zonas donde no pasen los minions para que no te las rompan y siempre tengas una cobertura de la que cubrirte después aquí a nivel 2 te subes la q te subes primero la caja y después la q esto está mal tienes que subirte la e a nivel 2 es muchísimo mejor aportas mucho más daño mucho más poke eres mucho más pesado y si tienes menos escape pero en general compensa muchísimo más subirse la e vale vale aquí encontré el primer error grave de macro estrategia que no es tu culpa solo vale es de todos pero si tú haces los gols te aseguro que te van a seguir porque se van a dar cuenta de que tienes razón es lo que pasa aquí consiguen matar al jungler enemigo vamos a ponerlo más despacio y también consiguen matar a vain vale matan perfecto aquí viene suey vale un problema no sé qué tal pero no tiene maná se va y aquí viene el problema leblanc recalea twitch se va tú te vas y esta sigue farmeando aquí están cuatro contra dos uno no tiene maná y el otro es el support y está a mitad de la vida y a ninguno de los cuatro se le ocurre decir ey dragón gratis vamos a hacerlo a ninguno este dragón se lo hace twitch solo a nivel 3 aquí él solo viene y se lo hace a lo mejor se queda al 20% de vida pero se lo hace solo y lo ayudan los demás se lo hacen en un momento acaban de matar al jungler que es el más importante y a la de carrie que es el segundo más importante si tú aquí dices ey pling 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 dragón gratis go 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 ellos te siguen te siguen porque se dan cuenta que tienes razón lo que pasa es que a ninguno se le ocurrió segundo error macro estratégico vain a sobre estén muy mal por ella y ustedes consiguen matarlos vale voy a matar a la de carrie consiguen si no me equivoco matar al support y aquí nuevamente nuevamente ignoran el dragón mid lleno punla lleno tú no pero eres el support y con que te pongas a atacar por la espalda y pongas alguna cajita ya aportas mucho y siempre te puedes escapar y a la de carrie está viniendo que puede venir en un momento aquí también podrían hacerse el dragón otra vez gratis y no lo hacen ya nadie se le ocurre tú aquí otra vez deberías decir ey dragón gratis que a lo mejor no te hacen caso cierto pero siempre lo tienes que intentar y normalmente la gente si ve que tienes razón te dan cuenta y te siguen vale y esto también hará que las próximas decisiones que tú hagas los próximos calls te van a seguir porque han visto que has tomado varias decisiones correctas y vas a crear mucho a base de pings y de calls vale no tanto por tu rol de soporte he cogido aquí un momento aleatorio de la partida para ver qué nivel de visión estás teniendo tú aquí por ejemplo está twitch aquí cogiendo el azul vale muy bien está así viniendo y tú estás farmeando no deberías estar haciendo esto esto deberías dejárselo así esto lo debería estar haciendo en el caso de que esté bastante puseado y no haya nadie más alrededor que pueda limpiarlo rápido además tampoco es que limpia tan rápido bueno con las cajas haciendo ap quizás hagas algo pero no es tu labor vale sin embargo mira no tienes visión en el barón que es el objetivo más importante ahora mismo porque no hay dragón y no no hay nada más vale que coger así fácil podrían optar por las torretas estas torretas ya a este minuto deberían estar caídas pero sobre todo tú tienes que tener visión aquí mínimo esto y después cuando falte poco tiempo para el dragón tienes que ir teniendo visión por aquí para controlarlos cuando vengan vuelto a coger otro momento aleatorio de la partida y sigue sin tener prácticamente visión en las zonas más importantes vale es sobre todo el barón a cada momento que le doy aleatoriamente en la partida no tienes visión en el barón eso no puede ser lumpi tienes que poner misión siempre en el barón vale aquí hay otro error de macro estrategia grave y es que el equipo enemigo se gridea por el nexo y a sobre estén y ustedes tienen la posibilidad no solo la posibilidad sino que lo hacen de matar a la mayoría del equipo enemigo entre ellos el jungler vale mira lo miramos rápido los persiguen se escapa ahí mataron a nocturne aquí sin embargo atento están todos vivos hace con poca vida pero da igual da igual porque todos los demás están full todos los demás están full están cerca del barón prácticamente no está pushado sino esto que esto lo limpia entre ellos dos en un par de segundos y después podrían optar a un barón gratis sin embargo cada uno se fue a un lado diferente Twitch se grideó a por la leona y además muere vale y al final no cogen un barón gratis tú aquí deberías haber dicho hey hey barón gratis go go aunque no te hagan caso tú esa rutina tienes que seguirla porque sin esa rutina no vas a subir vale tú tienes que hacer siempre calls que quizás te equivoques pero tienes que intentarlo no pueden ignorar constantemente los objetivos de la partida porque si no van a llegar a ningún lado aquí por ejemplo acaban de matar a nocturne y a soraka y la ven estaba baqueada y está llegando ahora aquí y no decidieron ni hacer el barón y a pesar de no tener a Twitch tienen bastante ventaja pero vale puedo entender que no lo hagan porque quizás es una decisión arriesgada pero tampoco decidieron pushear medio simplemente se fueron este es uno de los mayores errores de oro conseguir kills ganar un teamfight y volver a base en lugar de pushear esto es una torreta gratis y puede que una segunda vale que encima de medio que es donde más presión se hace tú aquí tienes que hacer el call de ir a por la torreta aunque defiendan ellos dos no lo van a poder defender mira aquí acaban de matar a nocturne después de hacerle un chase y están todos aquí todos y ya estabas baqueando y Darius también estaba baqueando pero alguien se dio cuenta del varón y decidieron hacer el call ves y sin embargo tú te fuiste error grave error grave tú aquí podrías haber puesto una cajita aquí otra cajita aquí poner un warros aquí para asegurar que el equipo enemigo no tenga visión poner un war aquí poner otro war aquí y ya incluso aunque tú no te acerques no hagas daño no hagas nada estás aportando una utilidad increíble porque estás asegurando prepararse por si vienen las salidas o las entradas según lo quieras ver y aporta mucho más pero lo que hiciste fue irte a base es un error muy grave vale Leblanc debería haber venido aquí ayudar hace por lo menos si reaccionó y entre dos DPS pues lo consiguieron hacer pero a duras penas aquí el equipo enemigo en lugar de venir a hacer el dragón es la decisión acertada en mi opinión porque el dragón tiene más valor que el varón ahora mismo y ellos pensarían que estaban todos aquí que ya el varón ya lo iban a acabar en unos pocos segundos si ellos hubieran tomado la decisión de venir aquí en vez del dragón los habría matado a todos cogían el varón y ganaban pero hicieron una decisión acertada pensando que ustedes lo habían hecho bien cosa que no hicieron vale he decidido parar la partida aquí un momento al minuto 39 van 42-42 la diferencia de oro no es muy grande a estas alturas ya prácticamente todo el mundo tiene lo que necesita y lo que quería que vieras es la visión que tiene tu equipo que todos tienen que aportar todos tienen que poner algún rosa eso sería lo ideal pero eso no se hace ni siquiera en máster mucha gente ni siquiera hace eso cosa que está muy mal pero tú sí puedes tener visión en este caso que están pusheados donde es lo típico que tú tengas visión un word es aquí muy típico tenerlo aquí o aquí este es súper clave muchas veces a lo mejor se pone aquí porque aquí ponen el rosa y lo eliminan pero si lo pones aquí aunque no veas la hierba siempre puedes ver todo esto que también está muy bien puedes poner un word aquí puedes poner un word aquí tienes muchos sitios vale incluso aquí y aquí y poner rosas aquí poner un rosa aquí o aquí para eliminar los de ellos todo eso es importante y sin embargo no has puesto nada no has puesto nada no haces tu rol ¿entiendes? vale he parado aquí la partida al minuto 40 porque quiero que veas una cosa acaban de destruir ahora mismo al minuto 40 la torre de tier 1 de medio pero no solo eso todavía está casi intacta bueno intacta no está a la mitad pero la torre de tier 1 de Bob han ignorado constantemente esta línea y esta es la única que llega un poco más avanzada pero te das cuenta que a este minuto las partidas deberían estar acabadas por norma general si llegan a este minuto lo normal es que estén rollo así con todo destruido tienen que centrarse muchísimo más en los objetivos y nada la partida acaba aquí estuvieron puseando les pillaron aquí por un lado los mataron son cosas que pasan y simplemente ya era un minuto muy tardío ya están mucho tiempo muerto 50 segundos 60 segundos y ya es muy fácil acabar la partida si simplemente siguen recto ¿vale? entonces ahora te voy a poner un resumen de las cosas que debes mejorar vale pues después de analizar todo aquí te va el resumen con las 7 claves que debes tener en cuenta para mejorarlo un pitbull primero cámbiate el flash por exhaust o curar si tu ad carry se pone barrera eso ya lo decides si estás en duo segundo prioriza la E y luego la W no priorices primero la Q tercero hazte la build core la pistola de hielo y la máscara y coja anti heal de segundo si es necesario si no casi seguro que te lo tienes que coger igualmente de tercer objeto cuatro si en la partida están ganando normalmente el enemigo es el que más se va a retirar en los team fights así que utiliza tus cajas para denegar las retiradas es decir ponlas en las salidas alrededor de donde se están peleando o donde posiblemente vaya a haber una pelea como puede ser un dragón o utiliza las cajas para cubrir las retiradas de tu equipo en el caso de que tu equipo suele estar perdiendo los team fights vale cinco tienes que poner muchísima más visión por lo menos tienes que ponerlos en los objetivos clave y alrededores como puede ser el varón el dragón o el heraldo lo que sea que salga vale tienes que comprar muchísimos más guardianes de control los rosados que solo tienes dos y la gente más buena suele comprar de 10 a 16 vale eso tenlo muy en cuenta no puedes acabar una partida de 30 minutos con menos de 10 words rosas sexto céntrate mucho más en los dragones y las torretas que en las kills y por último una vez consigan ganar un team fight pushen o consigan algún objetivo no recaleen pues bueno gente estos han sido los consejos que le he dado a lumpi un chaco support amigo del canal y espero que les haya gustado que hayan aprendido algo y si alguno más quiere participar en este tipo de vídeos pues díganme su nombre su servidor y yo encantado les intentaré ayudar vale un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau